Bueno, en el Día del Bombero Voluntario de toda la Argentina, agradecemos a toda la comunidad, en especial a Calbardón, que nos tiene en cuenta y a cada personal que está trabajando ahora. Y los invitamos a que sigan festejando nuestro Día del Bombero Voluntario. Realmente es una vocación, es un sacrificio que hacen todo nuestro personal, la ética que le ponen, todo el motivo que tienen de estar acá adentro. Así que muchísimas gracias y un saludo especial a todos los bomberos voluntarios de nuestra provincia de San Juan. Bueno, un agradecimiento a toda la población de Calbardón que nos brinda el cariño día a día. Y bueno, esta es una pequeña muestra para que se enteren del trabajo que realizamos nosotros todos los días capacitándonos. Así que los esperamos a todos para que vengan a la muestra. Muchas gracias.